Un juez de distrito determinó que la sentencia de sobreseguimiento del juez Roberto Omar Paredes en favor de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, acusada por el caso de la estafa maestra, fue debidamente ejecutada. Robles informó que con esta decisión, el magistrado tercero de distrito, Augusto Octavio Mejía, determinó que el juez que absolvió a Robles actuó conforme a derecho y al mandato del noveno tribunal de Ampar. El 24 de febrero, el juez Roberto Omar Paredes absolvió a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y anuló el proceso penal en su contra por considerar que hubo violaciones al debido proceso.